Música Ante poco más de 5 mil trabajadores de las distintas organizaciones sindicales que conforman el sector laboral en la ciudad El presidente municipal Sergio Lorenzo Quiroz Cruz encabezó el festejo del día del trabajo que iniciara desde el puente El Hueleque hasta llegar a la esplanada municipal En su mensaje dijo que trabajadores y trabajadoras deben hacer a un lado las diferencias que pudieran tenerse Entre los factores de la producción, trabajadores y patrones, debemos concentrarnos en la mayor de las coincidencias que tenemos Buscar hacer de México un país más competitivo, que retome la senda del crecimiento y sea más justo para todos El desarrollo se construye mirando hacia el futuro con esfuerzo y compromiso Y ese esfuerzo que hagamos por Poza Rica y por nuestro país lo haremos también por nuestros hijos Lo que hará indiscutiblemente que este esfuerzo valga la pena Asegurando que los obreros son quienes con sus manos y sus mentes mueven a la industria Siendo el motor de desarrollo del país, reconoció la labor de sus colaboradores Me refiero a mis amigos, los trabajadores del sindicato, empleados municipales Los trabajadores siempre jugaremos por mejores condiciones laborales Por la búsqueda de una vivienda digna y por el derecho de servicios de salud y de calidad Estos seguirán siendo los retos que esperamos encontrar en los nuevos sistemas de contratación ¡Vivan todos los trabajadores y las trabajadoras! ¡Viva el movimiento obrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Con el propósito de contribuir a la construcción de esta agenda por la transformación democrática de nuestro país La Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Unitario impulsarán las siguientes demandas Como número uno, un seguro de desempleo con financiamiento tripartista Para proteger efectivamente al trabajador ante el desempleo y lograr una rápida reinsección laboral Como número dos, el rechazo a las negociaciones secretas que se realizan en Ginebra Suiza Para promover el Acuerdo sobre el Comercio y Servicios Ya que constituye una amenaza a los servicios públicos y a los derechos de los migrantes Exigimos que se detengan las pláticas secretas sobre el Acuerdo Transpacífico de Comercio Y que se dé información a la sociedad de estos procesos Como número tres, requerimos una profunda reforma social y democrática del Estado Que instaure mecanismos de democracia participativa como el Consejo Económico Social Sustentada en un nuevo pacto social y que cambie el mundo de la economía Como número cuatro, impulsaremos un programa para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios Y para la generación de empleos dignos Como número cinco, promoveremos la democratización del mundo del trabajo Exigimos que el gobierno mexicano atienda las quejas interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo Particularmente la dos mil seiscientos noventa y cuatro Se ratifique y cumpla los convenios internacionales de la misma Sobre contratación colectiva, inspección del trabajo, libertad sindical Y todos aquellos que fortalecen y amplían los derechos laborales Como número seis, exigimos la solución inmediata a los trabajadores de Mexicana de Abasición Del Sindicato Mexicano de Electricistas Del Sindicato de Mineros, entre otros Como número siete, en combinación con los diversos sectores de la sociedad Trabajaremos porque se llegue a cabo la consulta popular Sobre las reformas constitucionales relativas a los energéticos De esta manera, honramos hoy el legado de los mártires de Chicago, de Canarea y de Blanco El legado de la lucha de millones de trabajadores y de los sindicatos Que han escrito capítulos de esta historia de la que somos parte Para El Mundo TV, Jorge Hernández